Y se va a presentar, se va a entregar ayuda. Ah, bueno, o sea, se juntan firmas de toda Europa. De toda Europa, sí. Y vamos por 3 millones. Es de gente que vive en Europa. Hoy estamos esperando a ver el voto en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona si se declara Barcelona ciudad libre de TTIP. ¿Qué es el TTIP para la gente que no tiene ni papa? Pues el TTIP es un tratado que se está negociando actualmente del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones entre estas dos grandes regiones, Estados Unidos y Europa. La desregularización de nuestros servicios públicos, nuestros servicios públicos en general, educación, salud, o también nuestro sector agrícola, que de momento para el comercio en Estados Unidos supone una barrera. ¿Qué tiene que ver los transgénicos con el TTIP? Lo que volen las grandes corporaciones es introducir todo el tipo de transgénicos que existeixen en los Estados Unidos. Pero, como que Europa tiene una normativa más estreta y más restringida, no permiten que entrin determinados tipos de transgénicos. Un dels objectius de las corporaciones multinacionales es que las normativas que son más restrictivas, tanto a Europa como a Estados Unidos, desapareixen para poder entrar en todo tipo de productos, ya que siguen agrícoles, químicos y, evidentemente, los transgénicos. Si la normativa europea es rebaixa o desapareix, llavors, todos los transgénicos que existeixen en los Estados Unidos entrarían a Europa. Y en los municipios, básicamente, limitaría la soberanía municipal y autonómica en poder legislar, en poder modificar leyes, por ejemplo, la remunicipalización del agua o de los servicios públicos, que ahora mismo son programas electorales de muchos de los nuevos gobiernos. Pues todo esto, incluso la auditoría de la deuda, con el TTIP se vería totalmente limitado, ¿no? Porque una cláusula que incluye el TTIP, que es la cláusula del trinchete, lo que dice es que una vez firmado el TTIP, el nivel de liberalización que se establece, no hay vuelta atrás.